¿Qué tal amigos de Custom? Pues bueno, el día de hoy nos encontramos ya cargando este equipo, es un H1-2500SK, es un este equipo especialmente diseñado para el trabajo de piedra y granito. Gracias a nuestro amigo Alejandro Magaña, aquí en Taquepaque, Jalito Sabés, Regan, y pues seguimos creciendo juntos. Gracias por ver el video. Gracias a nuestro canal. Gracias a nuestro canal. Gracias a nuestro canal. Gracias a nuestro canal.